¿Cómo te sientes? Me cambiaron de oponente e hice una estrategia, un campamento para un peleador, pero pues el objetivo para mí es el mismo, yo voy por ese título, se va a quedar en Arizona y en Sonora, entonces para mí no cambia para nada. Te vi muy agradecido con Gustavo, yo sé que el primer pensamiento cuando sacan a Levi de la cartera es si puede haber pelea o no puede haber pelea, te vi muy agradecido con Gustavo. ¿Cómo te sientes? ¿De qué ha hecho el esfuerzo en este día y medio, casi dos días, para poder estar en la cartera de aquí, Gustavo? Pues así como dices, le tomó, le dijeron con un día y medio de anticipación, sé que estaba como 20 libres arriba cuando le avisaron y pues sí, cuando me avisaron lo de Levi, pues era que voy a pelear o no. He invertido tanto tiempo y tanto dinero en esta pelea que ya la necesitaba y pues de que salga Gustavo y pues se ponga los pantalones es algo muy grande. Para mí es de respeto y le voy a dar mi respeto abajo de la jaula. Una fecha importante para ti es tu cumpleaños, el viernes, ¿no? Es como que todo se ha cuadrado para esto. ¿Cómo te sientes de que llega esta oportunidad de campeonato en tu cumpleaños? No, pues desde que me avisaron hace como más de 10 semanas, pues bien agradecido con la empresa porque son 7 años de trabajo y que me llega una oportunidad como esta, es de, no ni se piensan, me acuerdo que me avisaron y ya les estaba diciendo que sí y pues bien contento la verdad. Obviamente te conocemos del tiempo que pasaste en Sonora, la asociación que has tenido con Entram en Tijuana, pero ahora campamento completo aquí con la gente de Chris Carriazo en Tucson. ¿Cómo te has sentido? Un equipo obviamente con mucha experiencia, con muchos peleadores de tu tamaño, de 25, 45 libras. ¿Cómo te has sentido haciendo el campamento aquí? Pues me has sentido muy bien, yo me siento que encajé perfecto con el equipo, me siento, es decir, la vibra que hay en el gym es muy buena. También todavía no es de que no sea parte de Entram o de Total Gym, no más que pues ahorita no estoy viviendo allá. De hecho, después de este camp, ya que voy a tener un poquito más de dinero, quiero ir a darme la vuelta con los malías a ver allá, tú sabes, con el teco y toda mi raza y pues es lo que quiero hacer. Por último, José, ¿qué va a esperar la gente de ti este viernes? Sabemos que es un peleador que siempre llega preparado, que siempre llega perfecto, que es profesional para dar el peso en la báscula. ¿Qué va a esperar la gente de México, la gente de Sonora sobre todo, que va a estar muy atenta a la pelea el día de mañana? Pues, este muchacho no lo vamos a menospreciar, es duro en su estilo, es muy bueno en lo que hace el luchador con poco de jiu-jitsu y sé que le gusta mucho la pelea ras de lona, pero Levi es un peleador completo, estábamos listos para esa pelea. Yo pensaba que Levi me iba a querer tumbar, entonces yo estaba listo para levantarme, de hecho, tumbarlo a él y atacar mis propias sumisiones, pero pues ya saben que con lo que voy a llegar yo, yo voy a llegar con mi box y mi pateo y lo van a ver.